El reto de hoy Hola familia, feliz viernes desde Barcelona. Bueno, estamos aquí, seguimos con este encierro, entre comillas, ya sabéis. Y el día de hoy es un día del rayo oro rubí. El rayo oro rubí, como sabéis, no tiene un color propio. Es un color que es la mezcla del rayo dorado y el rayo rosa. El dorado es la sabiduría y el rosa es el amor en acción. En este momento en que estamos tan especialmente íntimos en cada casa, cada uno de nosotros, teníamos que entender lo que significa la ciencia de la palabra hablada, que es la que explicaba Jesús, ¿no? Y ahí decía que ten cuidado con tus palabras porque las palabras siguen al pensamiento. Es decir, el pensamiento es la materia prima y luego vienen las palabras. Por eso él usaba decretos. Hay un decreto muy especial que hoy os lo pongo a vuestro servicio, ya que es el día del servicio, que es yo soy la resurrección y la vida. Ese mantra es para transformar todo aquello que está en tu vida y resucitarlo. ¿Qué quiere decir trascenderlo? Por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida de mis células o de mis órganos o de mis finanzas. Entonces pongáis este decreto y luego atrás ponéis lo que queráis. Para hacer el trabajo este, primero tenéis que saber lo que queréis. Es decir, vuestra vida a nivel profesional es la que queríais. O sea, vosotros tenéis un trabajo de obligación o de devoción. Vamos a verlo esto. Entonces, si vosotros estáis trabajando y en ese trabajo estáis con vuestros dones, seguid con eso porque es vuestro servicio a la comunidad. Pero si es un trabajo entre intercambio tiempo por dinero, tenéis todo este tiempo para ver cuál es vuestra virtud. ¿Cuáles son vuestras virtudes? ¿Por qué no estáis ofreciendo a los demás vuestras virtudes? ¿Por falta de poder? ¿Por falta de creer en vosotros? ¿Por falta de que no os habéis dado cuenta de que esto no es un hobby, sino que es misión de vida? Preguntároslo. Y para eso tenéis que empezar a preguntaros si el trabajo que hacéis va con vuestra alma, si viviráis con ello, si le ponéis toda la pasión. Si es que no, hacéis un tubo de luz desde el sol central de color dorado hasta el cuarto chakra, que entre por el séptimo, y un tubo de luz de color rosa del corazón de la tierra que entre por la planta de los pies a vuestro corazón. Lo fusionáis y sale el rayo oro rubí, el del servicio. Y desde ahí decís, yo soy la resurrección y la vida de... Y al final decís, así es, así será, está hecho y hecho está. Tened en cuenta que la palabra es un don, y si lo estamos equilibrando con el pensamiento y con nuestra alma, este decreto se cumple. Que tengáis un feliz día en el día del oro rubí. Rubí, gracias.